Hoy vamos a analizar el nuevo HP 15S EQ1154NS, un portátil de 15.6 pulgadas económico con una resolución HD en un panel de 220 nits. Llega para llenar el vacío de portátiles de gama básicos, llevando el procesador AMD 3020E de dos núcleos y dos hilos de subprocesos, una memoria RAM de 4 GB y un SSD de 128 GB que incluye el sistema operativo Windows 11 Home. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El nuevo modelo de HP viene con el mismo chasis que sus hermanos mayores, teniendo un peso de 1.69 kg y unas dimensiones aproximadas de 35.85 x 24.2 x 1.79 cm, con las que podremos transportar el portátil sin muchos problemas. Cuenta además con una pantalla de 15.6 pulgadas con resolución HD, que si bien es lo óptimo es que sea Full HD para una nitidez superior, consigue una calidad de imagen correcta si lo vamos a usar únicamente con navegación web y reproducción de contenido multimedia sin que seamos muy exigentes. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Este HP 15SEQ-1154NS, tiene un teclado ergonómico con una separación entre teclas que es óptimo para reducir la fatiga tras varias horas usándolo, y un Touch Pack de buen tamaño con la que controlar el puntero del ratón. Aparte, tiene una cámara HD con micrófonos digitales que están integrados, y unos altavoces dobles que vienen muy bien si queremos hacer una videollamada con familiares o chat de voz online. En los laterales del portátil tiene tres USB, dos de tipo A y uno de tipo C, acompañados de un lector de tarjetas microSD, que es fundamental para este modelo con la que ampliar fácilmente el espacio de almacenamiento. Un HDMI 1.4 por si queremos conectar un monitor externo, y una toma combinada de audio jack 3.5 milímetros. Además, podremos conectarnos inalámbricamente con dispositivos mediante Bluetooth 4.2 y el Internet con Wi-Fi 5, que sin ser de nueva generación, cumple correctamente su cometido, teniendo la opción de comprar un Hub RJ45. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.